Hola amigos, bienvenidos a Rock'n Play hace muy poquitos vídeos hicimos uno en el que quitábamos los arañazos a nuestra guitarra con un producto, con una crema y en ese vídeo y en otros muchos anteriores me habéis estado preguntando continuamente cómo puedo cambiar de color mi guitarra cómo puedo pintar mi guitarra qué tipo de material tengo que utilizar bueno pues ha salido un producto súper súper mega noveloso que además está tirado de precio y que os voy a mostrar hoy y vamos a cambiar de color dos guitarras, una acústica y una española y que tiene de especial esto que nos vas a mostrar? bueno pues tiene de especial que no tenemos que lijar no nos vamos a manchar, no va a tener olores indeseables ni fuertes, ni suaves, ni nada, no va a oler, no vamos a tener que hacer ningún tipo de obra, no vamos a tener que pulir y dejarnos los músculos ahí y qué es lo que vamos a necesitar? porque yo en mi casa no tengo ni banco de trabajo ni nada, bueno pues no necesitamos nada raro ni nada difícil de encontrar, necesitamos un sitio oscuro que puede ser la funda la guitarra, el estuche o una caja vamos a tener que esperar dos horas según las instrucciones para curarnos en salud y que no se queden manchas ni cosas raras en la guitarra y quede un color homogéneo y lo más importante son los dos productos que tenemos que utilizar que por cierto no son nada caros, cuesta 25 euros cada uno, aquí tenemos una guitarra, es color azul, la voy a ir moviendo para que veáis que es azul, completamente azul y la vamos a cambiar a color negro, también podríamos poner en color negro una guitarra española, en este caso es una guitarra flamenca pero como son instrumentos míos y son instrumentos nuevos que luego tengo que vender no lo vamos a hacer lo que vamos a hacer es cambiar este tono amarillento color limón o color vainilla según lo queráis ver lo vamos a poner en un tono anaranjado estos son los dos productos que vamos a utilizar no os los quiero enseñar para que veáis el proceso real, para que estéis aguantando ahí el vídeo como unos campeones este es el que vamos a dar primero que va a ayudarnos a hacer la imprimación y a limpiar la guitarra cojo el trapo se limpia bien este es el segundo producto luego al final os lo enseño hay que moverlo bien y se echa el producto lo voy a extender por toda la guitarra que esté homogéneo bien extendido como veis está cogiendo un tono blanquecino hay que extenderlo bien con movimientos circulares para que no se nos quede nada no os preocupéis aunque no se quede todo blanco si lo estamos extendiendo bien luego se va a quedar también a la madera aquí el golpeador también lo va a cambiar según se va secando va cogiendo esos tonos y una vez que lo tenemos bien extendido no tenemos que esperar a que se seque para que no le de la luz del sol bien por delante por los aros y por detrás lo metemos en una caja en esta vamos a hacer lo mismo pero os vamos a mostrar nada más que por la parte de atrás aunque veáis el mismo color de trapo es otro distinto no debemos de mezclar trapos eso sí porque si no se nos mezcla el color en esta vemos más claro como se va poniendo blanquecino como se va extendiendo bien que en la otra guitarra se veía peor tenemos que dar bien en los aros y la volvemos a meter en una caja esta también yo lo voy a meter en una caja para que no me manche la funda esta es la española la dejamos aquí cerramos y le pongo un precinto para que no le de la luz ahora vamos a meter la acústica en otra caja con mucho cuidado de no tocar donde está el tinte pues en los clavijeros lo podemos hacer perfectamente lo vuelvo a cerrar para que no le de la luz y le pongo precinto y lo único que nos queda es esperar dos horitas de reloj como veis me he ido a comer porque tenía que esperar dos horas me he duchado me he cambiado y toca abrir las cajas para ver el resultado ya no me acuerdo si aquí estaba la española y aquí la acústica pues vamos a abrir esta que me pilla más a mano habíamos dicho que le íbamos a dar un color negro pues fijaros como ha quedado de bien ahora os enseño mejor y recuerdo que os tengo que decir la marca del producto abrimos este que va a ser la española vamos a ver como ha quedado el color naranja joder pues muy chulo eh como va impresionante os lo voy a enseñar más detalladamente esto es la parte frontal vamos a ver como ha quedado la parte de atrás y jajajaja ah habéis caído habéis caído hoy es 28 de diciembre es el día de los inocentes espero que os haya resultado muy gracioso ya os gasté una broma el año pasado si queréis verla pinchar ahí en la i porque resultó cachonda y graciosa pincháis en la i y se despliega el panel y ahí seguro que tenéis la broma recomendada como hoy es el vídeo del día de los inocentes aparecerá un título distinto al que después pondré que pondré broma así que hoy en los comentarios no digáis nada es decir que color macho como mola el producto que guay me lo voy a comprar mandame uno de cada color para que la gente siga picando si resulta que no estás viendo el vídeo el día de los inocentes espero que lo entiendas y que hayas pasado un rato agradable y bueno quien sabe a lo mejor en un futuro pues podemos encontrar un producto de estas características ya sabéis darle a compartir si queréis gastar una broma a algún amigo darle a pulgar para arriba porque ha resultado gracioso y siempre está muy bien pero lo que no debéis de olvidar y eso no es ninguna broma es ser felices porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida hasta el próximo vídeo